Abordamos en nuestra Quillacoyo un micro de la popular y tradicional línea Cubo. Ahí tenemos, vamos a ver a la gente en el fondo, nos están viendo ahí. Un saludo a la gente que nos está viendo ahí también. Maestrito, ¿cómo se llama? Muy buenas tardes. Bueno, en principio muy buenas tardes, señor periodista. Aquí cumpliendo nuestras actividades, haciendo el servicio al pueblo en general. ¿Cuál es su nombre? Raúl Quispe Velázquez, su servidor. Don Raúl Quispe Velázquez, cuéntenos, ¿desde dónde está llegando el micro? Porque ya estamos prácticamente en la etapa final. ¿Cuál es el recorrido? En el fondo salimos de la parada de la Laguna de Alay, pasando por la terminal, hacia Quillacoya, la plaza de Bolívar. Y la última parada es el Calván. Vemos que usted es un conductor muy despetuoso. El semáforo está en rojo. El otro, Trufi, ha pasado saltándose las reglas del juego, digamos. Le felicitamos en principio por ese respeto a la vía. Me quedo muy agradecido, señor periodista, por esa motivación que nos está dando en la cobertura, porque justo y necesario siempre sería hacer también las preguntas a otros conductores para que puedan mejorar nuestro servicio al pueblo, al pueblo querido. Aquí vemos, por ejemplo, una estudiante que está yendo a la escuela, suponemos, o estará retornando, ¿no? Está yendo a la escuela. Hay un colegio en el Calvario y mayormente van casi de aquí, gran parte. Todos los niños en ese colegio porque se caracteriza de uno de los mejores. La educación, más que todo la enseñanza. Bueno, vamos a ver el micro que estamos viajando. Es un Volkswagen, ¿verdad? Sí, Volkswagen. ¿Fabricación alemana o fabricación brasilera? Brasilera. Sí, es Mopar. Un Volkswagen Mopar de fabricación brasilera, ensamblado en Bolivia, Mopar, ¿verdad? Sí, en Bolivia. ¿Capacidad para cuántas personas este micro? 28 pasos. ¿En qué tiempo aproximadamente se llega de Quillacoyo a Cochabamba en el micro-Q, señor Quispe? Mire, le informamos, este es nuestro servicio que hacemos por tiempo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, del Calvario hacia la Plaza Bolívar, son 12 minutos. En 12 minutos tiene que estar de la Plaza Bolívar al puente de Quillacoyo, son 27 minutos, tiene que estar en 27 minutos, porque el señor pasajero que va... Cuenta con su tiempo, ¿no? Cuenta con su tiempo y tiene que estar a tiempo. Esa es nuestra obligación de hacer llegar en horas. Ah, es la política del sindicato de micros de la línea Q. Bueno... ¿Cuántos kilómetros nos falta para llegar al final? Ya no queda mucho, aquí es un par de minutos y llegamos ya al Calvario. Ahí está. El señor Quispe en su unidad motorizada, un Volkswagen para Maikillacoyo. Una nota que la registramos en el interior y realizando un viaje desde el mercado hasta casi los finales. Muchas gracias, señor Quispe. Bueno, el gusto es mío, señor, periodista, gracias por la entrevista y... ¿Tiene familia en Europa o en España, usted, tal vez? No, todos están aquí en nuestra tierra, en Bolivia. No hay ni una familia en Europa. Salúdenos a la gente que le ve en el exterior. Bueno, en primer lugar un saludo cordial a todos los que se encuentran allá en el exterior. Bueno, pues que no se olviden de nuestra tierra linda. Gracias.